Hola Sala Lila, espero que estén muy bien. Hoy los invito a disfrutar de esta linda propuesta. Vamos a necesitar pinturas de diferentes colores, un trapito, tijera, una hoja blanca y una hoja de cualquier otro color, y pegamento. Luego tomamos la hoja de color y la tijera y la recortamos dándole la forma de maceta. Luego con una esponjita o pincel que tengamos en casa, elegimos el color que más nos guste y nos pintamos todo en nuestra manito. Al finalizar, la apoyamos sobre la hoja blanca y sellamos nuestra mano. Y así quedaría. Luego con los demás colores y nuestros deditos vamos pintando nuestra mano, armando nuestra propia flor, decorándola como más nos guste. Luego tomamos la tijera y cortamos todo el contorno de nuestra manito y la pegamos en la maceta. Y para finalizar, podemos pegarla en algún lugarcito de casa que más les guste. Recuerden enviarnos sus fotitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!